Hola chicos, bienvenidos por segunda vez esta semana a mi canal, muchas gracias por estar ahí y hoy os traigo un tag, porque sí que os encantan los tags y a mí también me encanta, me lo pasó fenomenal pero esta vez es un tag que hago junto a Benetton porque ha sacado dos fragancias que huelen de maravilla que son estas dos fragancias, la pink y la blue, claro está y así es como no se huele una coledia, pero bueno la pink me recuerda más a olores de flores, como si entras a una floristería no sé, es como muy fresca y me gusta muchísimo y la azul me recuerda, la he oído antes también me recuerda un poco más a cítrico, huele un poco más a fruta, a olores como más fuertes y también es muy fresca, pero yo me decanto por la pink bueno, este tag es el tag de mi color, me ha nominado Grace Villarreal y es una campaña que está haciendo Benetton que se llama We Are Colors y estamos participando Raquel Grace y Maserrano y Grace Villarreal como os he dicho, Grace me ha nominado para hacer este tag que me apetece muchísimo porque las preguntas son muy chulas y encima me vais a poder conocer un poquito mejor así que nada, y encima tengo una sorpresa muy importante y es que el 17 de enero uno de vosotros va a poder pasar la tarde conmigo y estoy deseando porque ya sabéis que me encanta poneros cara y conoceros un poquito mejor y el sorteo consiste en subir una foto a Instagram inspirada en uno de los colores de la campaña que son el blanco, el rojo, el amarillo y el negro y entonces, por ejemplo, si te inspira el color rojo te pintas los labios de rojo y yo que sé las uñas también de rojo y porque te inspira el color rojo si te inspira negro, pues más de lo mismo te vistes con unos botines negros roqueros o no sé, seguro que tenéis muchísima imaginación para que entendáis un poco porque os digo que os tenéis que inspirar en estos cuatro colores que la marca nos propone es porque en este caso Benetton quiere simular la cantidad y la variedad de razas que hay por el mundo entonces, pues eso, por eso estos cuatro colores y sin más dilación empezamos el tag que me apetece un montón voy a sacar las preguntas vale, primera pregunta ¿cuál es el color que define tu personalidad? pues dos colores ¿vale? el amarillo y el negro porque el amarillo soy una persona que estaba siempre como muy feliz sonriendo, haciendo tonterías en mi mundo de yuppie pero como me moleste algo todo se vuelve negro y me pongo de los nervios y se me ve entonces es como de amarillo a negro muy rápido pero luego paso al amarillo muy rápido también así que yo creo que esos dos colores la segunda pregunta ¿qué color no falta en tu armario? pues creo que todos los que me conocéis lo sabéis y creo que el color que nunca falta en mi armario es el color negro ¿en verano o en invierno? me encanta el color negro porque el negro en invierno es como muy elegante y te estiliza mucho y en verano te resalta también el moreno no sé, a mí me encanta ¿un color que nunca te pondrías? vale, un color que nunca te pondría yo creo que sería el morado no me gusta como me queda el morado en ropa porque luego en uñas, en labios y tal sí me gusta pero el morado no el lila, sino el morado así chillón no me gusta nada ¿un color para tus labios y tus uñas? pues claramente el que veis siempre veis con este color porque creo que es el que mejor me sienta los demás me parecen demasiado por ejemplo un rojo tirando adelante me gusta mucho pero los rojos claritos, rosas y todo eso no me gusta como me sientan y para uñas pues el que siempre llevo rojo, granate o color natural ¿de qué color nunca te teñirías el pelo? pues yo creo que nunca me teñiría el pelo de negro porque no me quedaría nada, nada, nada bien es que ni me lo imagino o de cualquier color así muy llamativo blan rosa, morado no me cambiaría el color de pelo directamente define la amistad en un color pues mira, a mí yo creo que la amistad en un color es uff, que difícil nunca lo había pensado mi hermana Marta dice el azul pero a mí no me parece nada la amistad en el azul no, el azul es como súper tierno la amistad es como muy no, no sé naranja naranja porque es un color como muy no sé, naranja me transmite amistad siguiente si los colores oriesen ¿a qué te olería el amarillo? el amarillo me olería a fris no el amarillo me olería a limón el negro me olería a carbón de reyes te lo juro y encima está buenísimo el carbón de reyes y el rojo el rojo me huele a fresa a pasión a, pues, no sé a esos colores y el blanco me huele a a bodón a limpio ¿qué color te sugieren todas estas palabras? belleza 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 blanco y amarillo yo creo blanco porque lo veo un color como muy puro ¿no? siempre hemos visto como el blanco muy bonito y amarillo porque es como el color de la felicidad que me transmite la felicidad y cuando más felices estamos más guapas estamos y la sensualidad el color rojo obviamente la felicidad como os he dicho antes el amarillo porque lo veo un color como muy alegre muy llamativo muy llamativo y no sé me gusta mucho el amarillo eso me recuerda a la felicidad ¿a qué lugar te recuerda el color amarillo? a Hawái a la playa al sol largo del tiempo eso es lo que me recuerda el color amarillo ¿de qué color es mi flor favorita? es de color rosa clarito mi flor favorita que se llama creo que el peonia es que soy malísima para el nombre de las flores pero creo que mi flor favorita que es la que siempre me compra Pablo es la peonia y es rosita clarita super femenina no sé es muy bonita define a Pablo en un color Pablo me... estoy intentando mira y justo me llama es que estamos conectados Pablo os tiramos un vídeo ahora te amo ¿vale? aquí he estado como yo amarillo y negro porque somos muy parecidos de personalidad así que bueno amarillo, negro y rojo ¿no? porque como también te quiero mucho pues esos tres colores ¿de qué color era la camiseta que llevabas puesta el día que te diste tu primer mes? pues me acuerdo perfectamente y encima es que me acuerdo perfectamente ese día porque era de los primeros días que yo salía con mis hermanas era en verano en Santander tenía 16 años me ha hecho una aguada no era mi primer beso estaba super nerviosa iba con unos vaqueros me ha hecho una aguada y una camisa que todavía tengo en mi armario que os voy a enseñar cuando llegue a casa blanca que me encantaba era mi favorita y llevaba una diadema ¿verdad Marta? llevaba una diadema hacia atrás me ha hecho una aguada a ver si me he tomado una foto ese día porque es que os vais a reír mucho así llevaba una camisa blanca es que no me había olvidado porque fue tan incómodo o sea me acuerdo que pii me llevo detrás de una caseta en un jardín mi hermana Marta estaba desesperada buscándome porque ella se olía que iba a ser mi primer beso y y entonces estaba como súper nerviosa por mi y un poco todo enfadada también entonces el chico me llevó detrás de una caseta y a mi me tocó estar en la parte de arriba y en la parte de abajo y entonces yo estaba no al revés a mi me tocó estar en la parte de abajo y en el de arriba entonces yo estaba como de puntillas dando besos sin respirar fue un caos un caos pero bueno es un buen recuerdo porque al final bueno ese chico es amigo mío ahora lo vemos todos los veranos y pues eso es un buen recuerdo es muy gracioso muy incómodo y pues obviamente no me voy a olvidar jamás nunca de ese día es muy gracioso recordar el primer beso así que chicas recordadlo vosotros también ponérmelo aquí y decirme que llevabais puesto porque de verdad me hace muchísima gracia escuchar estas historias Marta me acaba de contar la suya Marta ¿la quieres contar la tuya? ¿no? no pero es muy graciosa y nada comentadlo aquí porque de verdad me encanta escuchar esas historias participad en el concurso acordaros de We Are Colors y mi nombre porque las voy a ver todas y nada nos vemos en el próximo vídeo la próxima semana que no sé qué haré ponerme ideas también os mando un beso súper fuerte mua mua conmigo nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.